Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de MitoCode. En esta ocasión, continuando con el tutorial anterior, vamos a mejorar el diseño y a terminar de construir los demás métodos de este proyecto. Vamos a construir el método de listar, vamos a construir el método de modificar, así como también vamos a construir el método para eliminar. Bien, empecemos. Si recuerdan, esta era la interfaz que habíamos creado en el tutorial anterior. Si no lo viste, te dejo aquí un link para que puedas verlo. Bien, tenemos nombre, sexo y el botón registrar. Ahora, vamos a proceder a hacer el listar, es decir, yo hago clic en un botón y me va a mostrar un data table con el contenido de mi base de datos. Vamos con el código. Vamos, si más recuerdan, en la parte de dado nosotros estábamos haciendo todo lo que es las sentencias para la conexión con la base de datos. Vamos a crear un método en el cual se va a llamar listar. Este método me va a retornar una lista de personas. Vamos a llamar listar. Vamos a llamar listar. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectarnos con nuestra base de datos. Recuerden que ese método estaba definido en el tutorial anterior. Vamos a hacer un statement. Vamos a hacer un statement en el cual obtenemos la conexión y hacemos la sentencia. Select. Vamos a obtener el nombre, el sexo, el código también. El código, nombre, sexo. De la tabla persona. Como no hay parámetros, hacemos execute. Y esto nos va a devolver un result set. Por lo tanto necesitamos una variable result set. Tenemos aquí. Importamos. Disculpen, aquí es execute query. Esto nos devuelve un result set. Entonces necesitamos recorrer ese result set. Para poder sacar los elementos que nos trae nuestra base de datos. Mientras haya algún dato en el result set. Vamos a instanciar aquí nuestra lista. De un tipo array list. De tipo persona. Esto se puede hacer. Más fácil. Con hibernate. Pero. Estamos haciéndolo de una manera. Más básica. A ver. Sería. Un objeto de tipo persona. Vamos a ponerle. Igual new. Persona. Y vamos a. Almacenar todos. Los elementos. En un objeto. De cada fila. Para adicionarnos a nuestra lista temporal. Persona. Set. Código. Vamos a poner. RS. Get. Int. Código. Es importante colocar el nombre. De la columna. Debido que si colocamos el índice. Que pasaría si. Al tener el índice. Variamos ese orden. Cuando nuestro código. Se ha compilado o ejecutado. Si las columnas cambiaron el orden. Vamos a tener datos distintos. Es por eso que al colocar el nombre. Va a buscar. Con el nombre del atributo. En la columna. Vamos a poner. Set. Nombre. RS. Get. Stream. Nombre. De la misma manera para el sexo. Punto. Set. Terce punto. Get. Stream. Y sexo. Esto lo adicionamos a nuestra lista. Lista punto. Add. Persona. Que quiere decir. Que por cada fila que encuentre en mi result set. Va a adicionarlo a un objeto de tipo persona. Y este objeto se va. A agregar a mi lista. Con que fin. Con el fin de yo. Con el fin de devolver. Esta lista. Cerramos la sesión. Y retornamos. La lista. Listo. Con esto tenemos nuestro método. De acceso a datos. Para listar. Ahora nos vamos a nuestra fachada en bin. Para poder llamar. A ese método. Vamos a copiar. De la misma manera. Este método de aquí. Y vamos a llamarlo listar. Vamos a declarar una variable de tipo lista. Bien. Vamos a llamarlo listar. Creamos una lista. Vamos a llamarlo. LST personas. Listo. Y en el botón listar. Acá en el método de listar. Vamos a. Llamar a ese método. Listar del dado. Tenemos. LST personas. Igual dado listar. Bien. Una vez que definimos nuestro método listar. Vamos a proceder. A crear. En el index. Un nuevo botón. Para poder listar. Esos elementos. Vamos a poner listar. Y aquí. Vamos a llamar a listar. Vamos a crear un data table. Va a necesitar un value. Un apodo. Y sus columnas respectivas. Vamos a llamarlo nombre. Dentro. Vamos a llamarlo. Un label. Vamos a decir que es. Devalu. Un elemento. Bien. Este es el esquema principal. Del data table. Como valor. Necesita. Una lista. Con el resultado final. De lo que queremos mostrar. Está en persona. Punto. Como no. No he definido un método. Get. O set. Para poder ver la lista. Nos vamos a persona bin. Y hay que definir un get y set. Para listar personas. Definimos un get set. L7 personas. Y en index. Ya podemos visualizar nuestra lista. Le asignamos un apodo. Persona. Y en persona. Y en persona. Accedemos. A el atributo. De esa fila. De la misma manera. Hacemos. Para el sexo. Le cambiamos aquí. Y el atributo a mostrar. Le he quitado aquí. El record true. Para que no me salga problemas. Al momento que de clic en el botón listar. Vamos a correr la aplicación. Para ver cuál es el resultado final. Como ven. Sale ninguna fila ha sido encontrada. Vamos a dar clic en el botón listar. Y vemos que no sucede nada. ¿Por qué? Porque estamos con RAM FACES. Y RAM FACES por defecto. Tiene un comportamiento AJAX. Es decir. Necesitamos. Refrescar. La vista contenedora del resultado. Si nosotros abrimos la consola. En este caso tengo el filebook. Al momento que doy en listar. Veo que obtengo mi respuesta. Y como pueden ver. Aquí tengo. El data table. Que estoy pidiendo. Pero necesito actualizar. El componente. Que está aquí. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Vamos a ponerle un ID al data table. Un ID. Vamos a ponerle. Data. Y cuando hagas clic en el botón listar. Vamos a utilizar. La función update. Para hacer. El refresco. O la actualización. De ese componente. Data. Vamos a ver el resultado final. Actualizamos. Y al momento que doy clic en listar. Vemos que ya se muestran. Los elementos en nuestra base de datos. Pero un problema. Vemos que el sexo dice. M o F. Pero sería mejor. Tenerlo. Para que salga masculino. O femenino. Pero como hacemos eso. Si nuestra base de datos. Dice M o F. JTF presenta. Una funcionalidad muy importante. Que se llama converters. Convertidores. En el cual nosotros le pasamos un tipo de dato. Y nos devuelve. Un dato a visualizar. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Vamos a crear un paquete nuevo. Para tenerlo más ordenado. Vamos a llamarlo. Con. Punto. Mito. Code. Converter. Y aquí vamos a definir la siguiente clase. Bien. Voy a copiar una que ya tengo hecho. Es simplemente una clase. Con un corriente. Es una clase. En el cual. Tiene la anotación. Faces Converter. Esto también se puede hacer. En Faces Config. En la forma antigua. Configurando en XML. O usando las anotaciones. Le establecemos. Un apodo. Un nombre. A este convertidor. Le he llamado. Sexo Converter. Y. Sobreescribimos. Estas dos propiedades. Nos va a retornar el valor. Que. Este casteando. En esta opción. Entonces. Vamos a. Decirle. Que cuando. El valor. Que le vamos a mandar. Al Converter. Bueno. En este caso. Estoy validando. Que sea diferente de nulo. Lo casteo a un string. Y estoy evaluando. Si es M. Masculino. Si es F. Femenino. Retorno. Esa respuesta. Y como utilizo. Ese Converter. Lo utilizo de la siguiente manera. Dentro del Output Label. Vamos a abrir y cerrar. Y vamos a colocar. La etiqueta F. De core. De JTCF. Y ponemos. Converter. Y aquí. Vamos a poner. Converter ID. Ponemos. Sexo Converter. Cerramos. Y volvemos a. Ejecutar la aplicación. Y como van a ver. Ahora me va a listar. Con el casteo de. Con el. Con el nombre. Descriptivo. Como pueden ver. Sale masculino. Bien. Continuando. Ahora vamos a. Crear. Bueno. Un link. Dentro del Data Table. Para poder editar. El contenido. Que está. Mostrándose aquí. A ver. Vamos a hacer esto. De la siguiente manera. En nuestro Data Table. Vamos a. Crear una nueva columna. Y le vamos a poner. De encabezado. Modificar. Y. Aquí vamos a. Hacer. Un link. Un command link. De valve. Modificar. Procedemos a. Crear. El método. De acceso a datos. Para modificar. Un elemento. Tenemos aquí. El botón. Registrar. El método. Registrar. El método. De listar. Nos faltarían. Dos métodos. Un método. Que nos permita. Mostrar. En pantalla. El elemento. Que hemos seleccionado. O sea. Traerlo. Por un ID. Y. El método. Que nos permita. Modificar. De acuerdo al ID. Vamos a. Crear. Ambos métodos. Vamos a poner. Un public. Vamos a crear. Primero. El método. Para. Traer. Un elemento. Por un ID. Alic persona. Vamos a llamar. Leer ID. Hacemos lo mismo. Try. Catch. Exception. Un final. Que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer. Lo siguiente. Vamos a copiar esto de acá. Para ahorrar un poco de tiempo. Vamos a copiarlo. Ya lo que hice. Vamos a hacer. Vamos a crear aquí. Una variable. De tipo persona. Vamos a retornarlo. El preparense. Va a ser de la siguiente manera. Necesitamos. Traer. El código. Necesitamos traer también. El nombre. El sexo. De. Una persona. Donde. Su código. Sea. Igual. A. Un valor. Vamos a. Hacer el statement. Bueno. El leer ID. Necesita una variable. Un objeto. De tipo persona. Vamos a llamarlo. Y aquí. Vamos a llamarlo. Perse. Aquí tengo. Per. Punto. Get. Código. Pero. Se dan cuenta. Que no es un string. Sino es un. Int. Solo tengo un parámetro. Ejecuto. Y esto. Es un execute. Query. Pero necesita. Que sea retornado. En un. Result. Voy a leer el. Mientras el. Result. Tenga datos. Lo que voy a hacer. Es lo siguiente. En la persona. Vamos a. Decir que el código. Sea. El que me está trayendo. Código. Que el nombre. Sea. El que me está trayendo. Y de la misma manera. Para su sexo. Tengo el objeto lleno. De acuerdo a un id. Si es que no lo tuviese. El objeto. Devolvería nulo. Bien. Tenemos el método para leer. Bien. Necesitamos definir en la fachada. Un método para poder. Invocar. O llamar. A lo que hemos definido anteriormente. Vamos a poner un public. Voy. Leer id. En el cual necesita. Un parámetro de entrada. Este parámetro va a ser. El objeto. Que va a representar. La fila. Del elemento que yo haga clic. Es decir. Aquí van a estar listados. Todos los elementos. Y cuando me hagan clic. En modificar. Esta fila va a ser enviada. Como objeto a este método. Para poder mostrarlos. En un diálogo. Bien. Voy a ahorrar. Copiar y pegar. Para ahorrar un poco de tiempo. Y aquí. Vamos a llamar. Al método que hemos definido. Leer id. Y le pasamos. La fila que estamos haciendo. Bien. Aquí vamos a definir. Una variable temporal. Temporal. Y vamos a evaluar. Si la respuesta. Fue diferente de nulo. Entonces. Voy a asignar. Al. La variable global. El contenido. O el bloque de memoria. De mi variable temporal. Con que objetivo hago esto. Para que si. El envío fue correcto. La variable persona. Tenga los datos correctos. Porque si lo hago directo. Me puede traer un nulo. Y entonces. Ya no tendría acceso a los métodos de. A los atributos de la variable persona. Bien. Ahora nos vamos al index. Y en el index. Aquí en el action listener. Un action listener. Vamos a definir. En persona. Punto. Lair id. Y como le pasamos de parámetro. Le pasamos de parámetro. La fila. Que vamos a hacer clic. Como le hacemos eso. Si recuerdan. El data table. Tiene un bar. Que se llama persona. Persona representa a cada fila. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es pasar. Cada fila. Vamos a correr la aplicación. Para ver. Que es lo que sucede. Bien. Corremos la aplicación. Y vamos a tener aquí. El link para modificar. Vamos a entrar a la consola. Clicamos. Y vemos que obtenemos. Nuestra respuesta. Ahora. Necesitamos visualizar eso. En un diálogo. Para poder editarlo. Vamos a construir eso. Ahora. Para construir el diálogo. Necesitamos una etiqueta de program faces. Llamada diálogo. Bien. Vamos a tener. El diálogo fuera del form. Tenemos un diálogo acá. De que cabezado le vamos a poner datos. Le vamos a poner un WicketBar. WDLG datos. Y un ID. Llamado DLG datos. El WicketBar. Nos va a servir para poder. Mostrar o ocultar. El diálogo. Dentro del diálogo. Vamos a definir. Los mismos elementos. Que habíamos puesto en la parte superior. Para que puedan ser editables. Vamos a poner. Los botones. Y. Vamos a quitar esto de acá. Así como también aquí vamos a poner. El botón modificar. Y el botón. Cancelar. Voy a borrar los actions. Y. Y. A ver. Cuando haga clic en el botón modificar. Necesito abrir el diálogo de la parte inferior. Este diálogo. Como va a contener datos. Necesito. Aplicarle. Un form. Para que puedan ser procesados. Estos datos. Entonces. Cuando se complete. De utilizar. De ejecutar. Este método. Vamos a decir. Que me va a abrir. Que me va a abrir. El diálogo. Con la función show. Del widget bar. B doble del eje. Diatos. Así como también. Una vez que lo muestro. Voy a actualizar. Los datos. Que están. En ese diálogo. ¿Por qué utilizo esto? Porque si no. Le hago el update. Solamente me va a mostrar los datos. Del diálogo. Vacío. Sin. Sin los datos llenados. Luego de haber ejecutado. El action listener. Recuerden que esto es. Comportamiento. Agents. Como el datos. Está. El diálogo. Está fuera del form. Necesito. Decirle. Que está fuera de él. Como hago eso. Con los dos puntos. Bien. Antes de correr la aplicación. Hay algo muy importante. Que deben de saber. Si ustedes quieren trabajar. Comportamientos. Agents. Les recomiendo. Que. El scope. Del bin. Yo lo había definido. En request scope. Pero. Si queremos trabajar. Comportamientos. Agents. Es más fácil. Utilizar. El session scope. O. El view scope. Voy a utilizar. El view scope. Vamos a. Correr de nuevo. La aplicación. Para ver. El resultado final. Vamos a dar clic en listar. Modificar. Y como vemos. Los nombres. Están aquí. Traídos de base de datos. Lo único que nos falta. Es asignar la lógica. Al botón. Modificar. Y cancelar. Vamos a hacer. Vamos a ver. Si recuerdan. Tenemos que definir. Un método. Así como. Registrar. El modificar. Vamos a crear aquí. En el dao. Modificar. Y vamos a hacer aquí. Un update. Persona. Vamos a poner. Set. Nombre. Igual. Sexo. Igual. A un valor. Donde. El código. Sea. Un parámetro. Tenemos tres parámetros. Vamos a poner. El parámetro. El último parámetro. Es un. Es un intero. Así que vamos a poner. Un set. Int. Y le vamos a poner aquí. Per código. Ejecutamos la sentencia. Y. Tenemos el método. Modificar. Lo tratamos de llamar. También de nuestro. Método. Fachada. Voy a registrar. Va a ser parecido. Y vamos a decirle aquí. Modificar. Dado punto. Modificar. Tenemos dos métodos hechos. Y en el index. Simplemente. En el botón. Hacemos en el action listener. El llamado. A esa. Método en nuestra fachada. Modificamos. El cancelar. Como por defecto. O el comportamiento natural. Es evitar. Que se ejecute alguna acción. Jcf presenta. Un atributo llamado. Imediate. Nosotros le asignamos true. Al momento que le ponemos. Imediate true. Estamos diciendo. Que salte todo tipo de validaciones. O cualquier. Una lógica. En java. Y. Por lo tanto. Es un comportamiento por defecto. Para un botón de cancelar. Bien. Corrijan un pequeño error aquí. En parámetro 3. Volvemos a correr la aplicación. Cuando haga clic en el botón. Modificar. Vemos que no sucede nada. Aparentemente. No. Pero vamos a nuestra base de datos. Y vemos que si. Realizo la acción. Que es lo que nos falta. Cerrar el diálogo. Y volver a refrescar. El. Data. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Una vez que. La acción fue realizada. O sea. Completada. Vamos a utilizar. La misma función de aquí. De la parte. OnComplete. En lugar de show. Vamos a poner. Height. Y por último. El botón modificar. Luego que haya modificado. Vamos. A. Llamar el método nuevamente. De. Lista. Corramos la aplicación. Y vamos a ver el resultado final. Ocultamos el diálogo. Y también. Refrescamos. El data table. El data table. ¿Cómo se llama? Se llama. Le hemos puesto un id. Data. Pero este data. Está dentro de este form. Entonces hay que ponerle un id al form. Voy a ponerle. Frm. ¿Cómo hago referencia? A un elemento que está en un contenedor diferente. O sea. En un form diferente. Hago así. Dos puntos para ubicarme en la parte. Exterior. Entro al contenedor. Y entro al componente que deseo. Volver a refrescar. Corro la aplicación. Y el resultado final debe ser el siguiente. Listamos. Modificamos. Y vemos que se actualizan los datos. Lo damos de nuevo. Y vemos aquí. Vamos a poner. Cancelar. El cancelar nos falta la acción. De que al momento que se complete. Al momento de modificar y cancelar oculta el diálogo. Bien. Vamos a registrar un elemento más. Vamos a poner. Code. Vamos a ponerlo como femenino. Registramos. Vemos que no sucede nada. Y listamos. Femenino. Si quisiera registrar y listar al mismo tiempo. Tendría. Que. Invocar el método de listar. Y refrescar el data table. Modificamos. Vamos a poner el femenino masculino. Vemos que obtenemos los cambios. Vamos a proceder a eliminar una fila respectiva. Vamos a agregar en el data table una columna adicional. Que en lugar de modificar. Nos va a permitir. Eliminar. Y aquí vamos a invocar. A un método parecido. Vamos a poner. Eliminar. Id. Nos vamos a nuestro. Dao. Y como es prácticamente. Similar. Vamos a modificar aquí. Vamos a poner acá. El eliminar. Perdón. Aquí ponganle eliminar nada más. El eliminar. Vamos a. Hacer la sentencia. Delete. Persona. O el código sea. El que le estamos especificando. Especificando. Le pasamos el parámetro. Y en la fachada. Definimos. El método. Para eliminar. Recuerden que necesita. Un objeto de tipo persona. Y en lugar de modificar. Eliminar. Eliminar. Como lo he llamado aquí. Eliminar. Eliminar. Vamos a ver. El momento. Eliminar. No necesito que me abra el diálogo. Solamente que me actualice. El detalle. De los datos. Corremos la aplicación. Y nuestro mantenimiento. Debe estar finalizado. Vamos a ver. Listamos. Vamos a eliminar. Ponemos a listar. Bien. Como estoy usando MySQL. Pide ponerle aquí. Delay from persona. Y corremos la aplicación. Bien. Como resultado final. Deberíamos tener todo el mantenimiento. De registrar. Listar. Modificar. Y eliminar. De nuestra primera tabla. Vamos a probarlo. Y vamos a ver. Lo que hemos programado. Vamos a ver. Listamos. Eliminamos. Listamos. Como vemos. Si funciona correctamente. Si deseamos eliminar. Y que se liste automáticamente. Lo único que tendríamos que hacer. Si quisiéramos actualizar el data table. Hacemos referencia. Al id del data table. Actualizamos. Vamos a listar. Vemos lo que ingrese. XYZ. Y al momento de eliminar. Vemos que. Hace el efecto de que se hubiera eliminado automáticamente. Y nuestra base de datos. Vamos a actualizar. Y vemos que ya no se encuentra el elemento siguiente. Yo soy Mitocode. Espero te haya gustado el tutorial. No te pierdas el siguiente tutorial. Que va a consistir. En mejorar. Un poco la presentación de esta pantalla. Y hacer el mantenimiento de la otra tabla. Utilizando una plantilla. Si te gusto el video. Dale manito arriba. Y compártelo. Gracias. ¡Gracias!